De pollitos, de mariposas, ay me encanta, le mando un beso a mi sobrino José Carlos que el día de hoy también va a estar participando El cual también correspondiente vestido de conejito, mira que hermoso pollito Salita del huevo pollito Mira, ven con todos los pollitos que están allá, saludalos pollito Oigan, pero que manera de iniciar esta primavera, primeramente en familia, llenos de bendiciones Y bueno pues con todos estos angelitos visitándonos aquí en el Parque Astrán Por eso le invitamos familia, a usted que nos está escuchando, vengase en este momento al Parque Astrán Le estamos esperando, en unos momentos va a iniciar el desfile Pero recuerde, está todo el talento de Televisa Monterrey, le estamos esperando Queremos convivir con ustedes, saludarles y bueno pues darle ese inicio a la primavera como usted se merece Gritando, pues ahora sí, que esta maravilla de que inicia la primavera, gritando de felicidad y de alegría Es mi época favorita del año y por eso me encantan todos estos niños y uno nos da nostalgia, nosotros lo hicimos Como está la gente de Monterrey Y además sus mamis, que estoy segura que desde bien temprano se despertaron a prepararlos, a hacerles los chonguitos, las cebollitas a los niños a prepararlos Ellos son del jardín de niños Agustín Basave Ah que bonitos, que preciosos Realmente es muy emocionante ver todo esto y me gustaría que rápidamente, una porra a los niños de Monterrey Mira nomás Liz Gracias Mitch, oigan chiquitos ya están todos listos porque ya estamos a punto de empezar con el desfile de la primavera Mira, ya están todos bien emocionados Oigan, pero antes yo quiero ir con Parca Parca, ¿dónde andas Parquita? Ya me dijeron que andas de travieso ¿Por dónde andas amigo? ¿Qué onda Liz? ¿Qué onda? Pues fíjate que estamos prácticamente en donde arranca este desfile En donde va a comenzar y está Lachón Gutiérrez aquí conmigo ¿Qué tal mi Parca, Liz? A toda la gente de Gente Regis, un gusto saludarles Estamos ya a nada de comenzar este desfile Que esto es una tradición mi Parca Y la verdad muy contentos que hemos tenido ya la oportunidad de convivir con toda la gente que nos ha recibido Sensacional Y esto pinta para estar súper súper bien